El mundo entero Y lo imposible Te ofreceré Quiero abrazar tu ser Mojarme en ti Y tu sonrisa Hasta morir Todo lo que eres tú Me da pasión En este mundo gris Tú eres color Escucha Siempre que me tocas Siento que estoy viva Me das la luz Que yo quise encontrar Mi vida Todo lo que pidas Todo lo que sueñes Amándonos No haremos realidad Cuando digas que me amas Si vieras lo que fui Todo dolor Angustia, soledad En mi interior Cuando te conocí Todo cambió Esa vida cruel Fue compasión Escucha Siempre que me tocas Siento que estoy viva Siento que estoy viva Me das la luz Que yo quise encontrar Mi vida Todo lo que pidas Todo lo que sueñes Amándonos lo haremos realidad Cuando digas que me amas Para ser más fuerte Te necesitaba Estrechar tu mano Me dio la calma Siempre que me tocas Siento que estoy viva Me das la luz Que yo quise encontrar Mi vida Todo lo que pidas Todo lo que sueñes Amándonos lo haremos realidad Cuando digas que me amas Me amas Cuando digas que me amas Cuando digas que me amas 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 Amas